muchas gracias compañeros estudios principales de canal 6 estamos ubicados en gracias en empira de este momento se están desfilando los niños los más pequeños los de pre básica vamos a observar cómo disfrutan estas fiestas patrias estamos acá completamente vivo para el canal del pueblo hondureño canal 6 honduras vamos a hacer un pequeño recorrido para que puedan observar este pintoresco desfile hola maestra que preciosos están desfilando son niños cuesta saludar así es estamos todos los centros educativos de educación pre básica de la ciudad de gracias estamos conmemorando verdad el 202 aniversario de nuestra independencia patria un gran trabajo de muchos días así es hemos dado muchas horas extra verdad para poder llevar a cabo este desfile en este día muchas gracias vamos a seguir por acá enfocando para que ustedes puedan ver que se acerca acá otro centro de educación pre básica que está desfilando acá por las principales calles de este municipio de gracias lempira en el departamento de lempira están desfilando estos hermosos niños pueden observar están luciendo sus mejores trajes este día ahí está la niña independencia saludando hola cómo está bien se siente feliz andar aquí la niña independencia y podemos observar los niños y por acá va el presidente estudiantil cómo está bien cómo se llama caritas por 10 santos cómo se siente estar desfilando acá ahí está el niño miren muy elegante hoy acá en este desfile del 15 de septiembre recuerden que el 15 van a desfilar los centros educativos también los institutos por eso hoy lo están haciendo los pequeños de pre básica con este contacto yo regreso a estudios principales de canal 6 en gracias les informó gerson lara